hola amigos de hdslrbapp en el tutorial de hoy os vamos a mostrar el generador split screen de cramble pop este generador está hecho para final x y yo adelantado un poquito de trabajo ya he creado el evento y el proyecto y he importado los clips todo esto ya sabéis hacerlo y bueno he ido ahorrando un poquito de paso para que no se hiciera muy largo nos vamos a la pestaña de generadores el botoncito este que tiene un 2 y abajo se nos han tenido que instalar los cramble pop split screen x que los tenemos y parte de este la pantalla nos queda un talento en 3 puede partir también en 4 vertical de 2 de 3 de 4 una zona más grande de otras más estrechas en diagonales de 2 en diagonales de 3 bueno infinidad en cuadros de 4 cuadros de 9 un montón de opciones de diseño que ya aquí pues sí que cada uno pues busca lo que el efecto que quiera darle a su vídeo o lo que necesite en ese momento yo voy a ver los triángulos el triángulo en y me gusta lo voy a arrastrar mi línea de tiempo con doble clic y aquí le voy a dar un tiempo de 15 segundos de acuerdo y una vez que le clicamos se nos carga aquí en la info en un generador muy sencillo pinchamos izquierda y ponemos el clip de izquierda que queramos en mi caso piñones ya veis aquí ella se nos ha cargado ok middle centro el plano general que ya tengo aquí también reconfigurado ahí lo veis tengo que deciros que la herramienta tienes que meterle el clip lo que el tramo que tú quieres tú no puedes importar el clip grande de 30 segundos y luego escoger los 15 segundos que quieres por lo que yo como podéis ver he ido cogiendo el plano general que es de este clip y he hecho 15 segundos de lo que quiero en este de los piñones he cogido de este clip y lo he hecho 15 segundos de lo que quiero vale le pones un in y un out y con botón derecho pues pones un in y un in y un out y con botón derecho pues pones un in y un con plug clip y lo nombras como quieras vale yo para ahorrar tiempo lo he hecho así vale hemos dicho que teníamos en middle el plano general y a la derecha marcamos y tenemos la maneta de cambio vale bueno ya lo tenemos aplicamos el clip y ahora lo que vamos a hacer es colocarlos tenemos estas opciones de aquí posición en x y en y las desplegamos y vemos como vamos moviendo en x y en y los piñones vale bien en y arriba y abajo eso con cada uno de las secciones del vídeo esto se escala vale y aquí podemos desplegar lo mismo x y después de las opciones de la sección derecha de este de este generador tenemos el tamaño de las barras no las veis que van siendo más finas hasta desaparecer o en la más gruesa y por último la última opción que es rotate screens que es en rodar en las diferentes secciones ahí veis vale bueno bajamos como está esto es para modificar las secciones con todos estos tiradores otra manera de hacerlo y que puede resultar más cómoda quizá es en estos cuadros de edición podemos arrastrarlos y recolocar donde nosotros queramos podemos estar tirando a las esquinas de hacer zoom veis y los podemos colocar donde queramos por ejemplo ahí y tiramos un poquito de zoom vale vamos a poner una zona este de aquí vamos a ponerlo para que se vea bien como peralea y la maneta pues que se vea bien la bajaremos ahí vale perfecto una vez tenemos esto pues pues ya está esperar un poco que que renderice y ya tenemos nuestro clip montado vale ahora como está renderizando ya os digo pues va despacio pero ya vemos el efecto que nos queda que queremos hacer otro pues como tengo suficientes clips voy a hacer otro voy a escoger otro generador más sencillo este lo voy a hacer de dos que va a ser pues este arrastramos al día de tiempo voy a meter una transición entre los dos ahí vale pues nada como hemos hecho antes marcamos nos vamos a la izquierda elegimos piñones 2 que lo tengo aquí y a la derecha baja piñones ya está aplicamos el clip y lo tenemos montado y ahora a recolocar como habíamos como habíamos hablado antes vale este de aquí vamos a encuadrarlo un poquito mejor y ya está en el anterior ejemplo no os he explicado que todas las opciones que os he mostrado absolutamente todas las de posiciones para la opacidad que no la habíamos hablado ahí vemos la opacidad vale el tamaño de las barras lo vemos ahí y la rotación de las secciones todas tienen keyframes vale vamos a hacer una pequeña muestra para que veáis como funciona y esto pues nos da mayor dinamismo y mayor opciones a la hora de editar ponemos un keyframe en escala y en posición nos vamos al final del clip a ver ponemos otro keyframe en posición y en escala y movemos pues lo que queramos vamos a darle esa escala y en y nos lo vamos a venir aquí arriba vale lo mismo vamos a hacer con la maneta keyframe escala y en posición vale incluso vamos a meterla en el tamaño de las barras las barras a pesar de cero vale y nos vamos aquí al final y volvemos a poner keyframes a todos ellos y ahí y ahora pues cambiamos la escala escala ahí posición ahí recuadramos y el tamaño de las barras ok vemos como ha quedado y ahí ahora pues va el zoom la posición y la barra delimitadora pues creciendo gracias a los keyframes ya renderizado al 100% como veis aquí que bueno al haberle metido pues cinco vídeos pues tarda porque al fin al cabo pues está metiendo como cinco vídeos y es el resultado final ya lo podemos ver a tiempo real y bueno pues esto es el plugin de crumple pop y como habéis podido comprobar pues es una herramienta muy configurable y con muchas opciones de diseño así que sin más me despido y hasta el próximo tutorial de HDSR Lab muchas gracias y hasta la próxima